vamos a continuar en este tercer vídeo tejiendo ya desde la vuelta 13 en adelante y terminamos este precioso vestido vamos a cerrar la vuelta 13 aquí tengo los últimos dos puntos de cadena deslizó el punto en este mismo espacio y ahí está cerrada la vuelta 13 vamos a empezar la 14 voy a deslizar dos puntos 1 2 y el último en el punto alto aquí voy a tejer 5 cadenas para empezar la vuelta 14 3 para el punto alto y 2 de separación vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 grupos de b en cada punto alto la cadena y el punto alto separado de dos cadenas aquí tenemos 4 nos faltan 2 2 cadenas 5 2 cadenas y la última 6 2 cadenas y en el último punto alto del abanico tenemos un punto alto vamos a continuar en el siguiente abanico aquí tenemos un abanico completo es el primero continuamos en el primer punto alto sin espacio de cadena ahí empezamos de nuevo el punto alto ahí empezamos de nuevo el punto alto como el primero que tejimos las dos cadenas de separación y seis grupos de b separado de dos cadenas separado de dos cadenas y así vamos a continuar para tejer la vuelta 14 aquí voy a cerrar la vuelta 14 aquí tengo el último abanico deslizando deslizo en la tercera cadena y empezamos la vuelta 15 nada más faltan 4 vueltas y terminamos el motivo vamos a tejer 2 cadenas en cada grupo de b vamos a tejer 2 puntos altos cerrados con un solo punto 2 cadenas de separación en el mismo espacio un segundo grupo de 2 puntos altos cerrados con un solo punto sin cadena de separación sin cadena de separación vamos a continuar tejiendo en cada grupo los dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos así tejemos hasta este espacio en cada b los mismos puntos ahí tenemos seis grupos vamos a terminar el abanico con dos cadenas y medio punto en el espacio de la vuelta anterior dos cadenas y continuamos con los mismos espacios que tejimos en el abanico así vamos a continuar en la vuelta 15 vamos a cerrar la vuelta 15 aquí tengo las últimas dos cadenas está el último abanico aquí terminado deslizo en medio de los dos puntos altos y empezamos la vuelta 16 deslizando en cada espacio uno dos tres cuatro por debajo de la cadena y empezamos la vuelta 16 tres cadenas para el primer punto alto tres cadenas de separación y en medio de cada grupo de dos el punto alto con tres cadenas de separación el punto alto tres cadenas el punto alto tres cadenas vamos a tejer un total de seis puntos altos en el abanico separado de tres cadenas ahí tenemos los seis puntos altos estoy contando la cadena como punto alto tres cadenas el punto alto en el siguiente abanico este es el primero de seis así vamos a tejer en cada espacio de abanico los seis puntos altos y cada espacio de cadena son tres cadenas vuelta 16 vamos a cerrar la vuelta 16 tres cadenas deslizamos el punto en la tercera cadena y empezamos la vuelta 17 y nada más nos faltan dos vueltas para el motivo ok este espacio lo voy a poner antes que tejan la vuelta 17 y 18 es lo mismo que van a tejer esta anterior es la 16 17 y 18 solamente que yo lo tejí de otro color una una para hacerlo esta terminación más notoria y también por falta de hilo voy a ver a tratar de poder completar con el que tengo ya no encuentro el mismo color y así me ahorro un poquito de hilo y continúo en la parte de abajo con el mismo color así como les estoy indicando todo todo es igual en este mismo espacio vamos a tejer una B son cuatro cadenas y un punto alto en el mismo espacio tres cadenas en cada punto alto vamos a tejer la B tres cadenas aquí les estoy mostrando cómo tejer la vuelta 17 y la vuelta 18 con el mismo color después lo destejo y lo vuelvo a tejer igual con el siguiente color de combinación ahí tengo tres tres cadenas y continuamos el siguiente punto alto en cada punto alto la B tres cadenas tres cadenas de separación aquí tenemos el último espacio del abanico tenemos tenemos el último espacio de la B ahí tenemos los seis grupos aquí vamos a continuar con tres cadenas y tejemos y tejemos la B la primera del siguiente abanico en cada espacio de abanico vamos a tener este espacio en la vuelta 17 voy a cerrar la vuelta 17 tengo las últimas tres cadenas en el tercer punto deslizo y empiezo la última vuelta del motivo la 18 por debajo de la cadena deslizo el punto y tejo tres cadenas para el primer punto alto un punto alto tres cadenas en el primer punto de cadena medio punto una cadena en el mismo espacio tejemos dos puntos altos cerrados en un solo punto así vamos a tejer en cada B separado de una cadena tejemos los dos puntos altos tres cadenas en el primer punto medio punto una cadena y repetimos en el mismo espacio los dos puntos altos una cadena de separación y así continuamos para terminar la vuelta 18 ahí voy a cerrar la vuelta 18 es la última aquí tengo el último grupo la cadena y deslizo arriba de los dos puntos altos voy a tejer una cadena para cortar el hilo porque está terminada el primer motivo de la falda ahí tenemos la blusa con el primer motivo de la falda vamos a tejer un segundo motivo y lo vamos a empezar por debajo del motivo que terminamos de tejer aquí usted lo puede hacer si es más largo el vestido y lo quiere combinar con varios colores el siguiente motivo lo puede cambiar el color pueden ser tres líneas de motivo en diferente color que combine vamos a empezar el segundo motivo de la falda aquí cortamos el hilo aquí anude el hilo por la parte de abajo del lado revés paso dos vueltas y arriba del punto alto aquí anude del hilo voy a tejer medio punto en este espacio tejo el medio punto tejo una cadena para empezar y el medio punto vamos a tejer tres cadenas y el medio punto arriba del punto alto vamos a tomarlo por el mismo espacio donde tejimos la ve tres cadenas el medio punto es todo lo que vamos a tejer en esta vuelta las las tres cadenas el medio punto arriba del punto alto y así vamos a terminar la vuelta en este primer motivo que terminamos son 14 motivos y vamos a tener en la segunda línea de motivos 21 motivos y no estamos aumentando solamente estamos tejiendo la cadena así como está en cada punto para empezar la segunda línea de motivos voy a cerrar la vuelta de la cadena aquí tejo las últimas tres cadenas y deslizo en el primer medio punto y ahí está terminada la base para continuar el motivo esta vuelta de cadena se está reemplazando a la primera vuelta que tejimos aquí están los espacios de dos cadenas y el punto alto esta es la primera vuelta de la falda vamos a tejer la vuelta dos la vamos a repetir lo mismo los mismos espacios que tenemos aquí en la vuelta uno son los mismos espacios que vamos a tomar en cada cadena vamos a repetir deslizamos un punto y aquí empezamos la segunda vuelta de la falda las cuatro cadenas para formar una B tres cadenas de separación en el siguiente espacio de cadena tejemos el punto alto vamos a tejer siete cadenas pasamos un espacio de cadena y en la siguiente el punto alto las tres cadenas en el siguiente espacio de cadena tejemos la B y así vamos a repetir esta segunda vuelta de nuevo las tres cadenas en el siguiente espacio el punto alto y las siete cadenas vamos a continuar esto va a quedar arriba un poco tapando el inicio de la línea del segundo motivo lo van a repetir desde la vuelta dos hasta la vuelta dieciocho los mismos puntos las mismas cadenas los mismos espacios esta es la segunda línea de abanicos aquí tengo hasta la vuelta dieciséis voy a tejer igual las dos vueltas que siguen la diecisiete y la dieciocho ustedes ya tienen las instrucciones cómo se tejen estas dos vueltas aquí dejé pendiente el hilo porque después de estas dos vueltas vamos a tejer dos o tres vueltas al final no sé todavía cuántas con este mismo hilo no lo voy a cortar usted lo puede cortar si está tejiendo con dos colores aquí anudo el hilo hago solamente un nudo y después hago el segundo para perder la punta de este hilo que voy a anudar aquí y lo vamos a continuar tejiendo la ve yo estoy colocando dos cadenas de separación porque este hilo es como un poquito más grueso y si pongo tres cadenas que es lo que debe de llevar tres cadenas en este espacio es demasiado si le pongo tres cadenas con este hilo si usted está tejiendo igual que el del mismo color el mismo hilo aquí van tres tres cadenas usted ya tiene las instrucciones como va la vuelta 17 voy a tejer la 17 y la 18 para continuar con el siguiente color que tenemos aquí ahí tengo terminada la segunda línea de los motivos aquí termine las dos vueltas aquí donde deje el hilo sin cortar podemos continuar si se va a tejer un vestido de talla más grande aquí vamos a empezar a tejer en la misma forma que empezamos esta segunda línea de abanicos así es de que es muy fácil agregar el espacio para la falda aquí podemos tejer dos o tres vueltas del color de base después de la segunda línea de abanicos aquí tengo el hilo que no corte voy a continuar para tejer tres vueltas para que resalte estas últimas dos vueltas que tejí en otro color tengo una cadena medio punto en el mismo espacio y vamos a tejer los espacios de tres cadenas con el medio punto las tres cadenas y en el mismo espacio donde levantamos la vuelta 17 en el mismo espacio tejemos el medio punto y así vamos a tejer esta primera vuelta es como una base para tejer las dos siguientes vueltas y esta misma base la puede tejer para continuar si gusta o si necesita una línea más de los motivos cierro la primera vuelta de cadena en el primer medio punto deslizo y empezamos la segunda vuelta las cuatro cadenas y el punto alto en el mismo espacio vamos a tejer una B en cada medio punto con dos cadenas de separación en cada medio punto la B estas vueltas son las mismas que hemos tejido pero necesitamos dos vueltas para terminar así vamos a continuar con esta segunda vuelta aquí terminé la segunda vuelta del grupo de B vamos a repetir la misma vuelta voy a mantener el espacio de dos cadenas y continuamos tejiendo en esta forma dos cadenas si usted necesita aumentar una cadena más según vea el espacio del tejido que siga en forma circular así vamos a tejer repitiendo la vuelta anterior cerré la tercera vuelta y empecé la última la última es la número 18 que tejimos en cada línea de motivo tejemos el grupo de dos y dos puntos altos cerrados en un solo punto con tres cadenas y el medio punto en la primera cadena una cadena y el mismo grupo de dos cerrados con un punto y una cadena de separación así tejemos la última vuelta y deslizamos el punto en la tercera cadena y así va a estar terminada la falda aquí está terminada ya la última vuelta aquí le cosí los botones dos botones solamente le puse ahí tenemos la abertura ahí está le coloqué una vuelta de medio punto alrededor del cuello y aquí terminé tejidos juntos y pasaba una cadena dos juntos y pasaba una cadena para que recogiera un poco el cuello vamos a tejer la manga aquí tengo ya un lado tejido anudo el hilo en la parte de abajo de la manga en este espacio aquí mismo empiezo con una cadena y en cada espacio de cadena vamos a tejer dos puntos altos tres cadenas y deslizo el punto en la primera cadena deslizado no vamos a hacer medio punto deslizado y enseguida dos puntos altos en el mismo espacio y deslizamos en el medio punto así vamos a tejer en cada espacio de cadena los cuatro puntos altos con tres cadenas y el punto deslizado en cada medio punto y terminamos la manga aquí les muestro esta ahí está y aquí cortamos el hilo la flor aquí ya la tejí y la voy a colocar en este espacio ahí ya tenemos el vestido terminado espero que le guste no se le olvide compartir el video comentar suscríbase es gratis y si gusta denle like y aquí estoy para vernos el próximo video gracias un saludo y un abrazo para todos